Juan Carlos I ha llegado en la tarde de este miércoles a la localidad pontevedresa de San Senso para participar, si la meteorología lo permite, en la primera regata de la clase 6 metros que se disputa este fin de semana. El exmonarca ha recalado una vez más las frías baixas tras acudir en la mañana de esta jornada a su médico en Vitoria, donde ha aterrizado en el aeropuerto de Foronda sobre las 11 y media de la mañana. Posteriormente, en esta tarde, ha puesto rumbo a Vigo, donde lo ha esperado, como es habitual, su amigo y regatista Pedro Campos, y tras algo más de media hora en coche, ambos han llegado a la casa que el presidente del club náutico de San Senso tiene en la zona de Nanín. El rey emérito, según han confirmado fuentes de su entorno, si es posible, tiene previsto competir en todas las regatas de este año, previstas en abril, mayo, junio, julio y septiembre o octubre. Esta es la sexta visita de Juan Carlos I a San Senso, desde que se trasladó a vivir a Abu Dhabi en agosto de 2020, la primera de este año.